Todos sus espacios y esta sociedad nos reconoce como parte de ella. Este es nuestro mejor regalo en los 90 años. Y permítame ocupar esta tibuna para compartir dos temas muy sensibles para nuestra institución, para los hombres y mujeres que están día a día expuestos a sufrir algún daño en un procedimiento policial. Tenemos una importante cantidad de oficiales y suboficiales con daños graves, con postración, con imposibilidad de recuperarse plenamente resultando dañados en acto del servicio. Es decir, en el cumplimiento del deber fueron severamente dañados. Mientras dura la investigación de cada caso, ellos continúan siendo funcionarios en servicio activo. Pero una vez que se cierra el sumario, ellos son pasados a retiro por imposibilidad física para desempeñarse como carabinero. Pero, y aquí viene lo dramático, la pensión que ellos comienzan a recibir en ese instante, hacen imposible que puedan recibir los cuidados mínimos que necesitan. Por lo tanto, al ser pasados a retiro, los condenamos a una vida absolutamente indigna. Y más indigna aún si pensamos que ellos, en la situación descrita, fue por enfrentar delincuentes, arriesgaron su vida en un procedimiento o resultaron heridos salvando vidas en peligro de muerte. Entonces, pregunto como general director, ¿es posible pensar en una legislación que permita que estos carabineros, en casos excepcionales y debidamente acreditados, puedan pasar a retiro con todos los apoyos necesarios por parte del Estado de Chile para cubrir sus tratamientos y atenciones médicas que requieran? ¡Son nuestros héroes! ¡Son nuestros héroes! Cuando uno los abraza y conversa con ellos, descubre la sencillez de sus corazones y entiende la entrega que realizaron arriesgando sus propias vidas por Chile. Entonces surge la pregunta, ¿no debiéramos como país mostrar nuestro reconocimiento y atender a quienes heroicamente se entregaron por sus compatriotas? Pedimos con mucho respeto, pero con fuerza, buscar la manera de resolver mediante una ley esta situación tan terrible para nuestros hombres caídos en actos del servicio, pero que continúan vivos y que quieren seguir viviendo con mucha dignidad. En esta misma línea, manifiesto mi alegría que hayamos podido poner en marcha el seguro de apoyo para la familia de los carabineros que han fallecido de muerte natural o accidental y que no tenían 20 años de servicio. Razón por la cual sus viudas o hijos no podían aspirar a una pensión. Con el aporte de los propios carabineros, hemos logrado un seguro que mantiene por 5 años el sueldo del fallecido, de manera que la familia en ese plazo pueda rearmarse, reconstruirse luego de la pérdida y enfrentar el futuro con tranquilidad de que esos primeros años ya están cubiertos en algunos temas muy importantes. Esperamos con el tiempo aumentar el periodo de cobertura de este seguro. Cuando hablamos de cuidar a nuestros hombres y mujeres, estamos hablando de estas cosas, de estos hechos, de estas iniciativas. Hablamos de leyes más modernas que se transformen en herramientas eficaces en el combate contra el delito, mejorando las condiciones de seguridad de nuestros carabineros con la incorporación de caritas blindadas, recuperación del parque vehicular, remodelación de cuarteles, tecnología de punta para los procesos de investigativo y de vigilancia fronteriza, entre otras iniciativas que esperamos puedan concretarse en el corto plazo. Son iniciativas que necesitan los carabineros y que son muy importantes para mejorar la seguridad de las personas.